Mi nombre es Teximaster y esto es Alistate. Hoy reflexionaremos en cómo cultivar el verdadero amor. Muchas personas en el mundo celebran el día del amor. Muchos creen que es vital celebrarlo porque sólo así se demuestra el verdadero amor. Pero eso será cierto. Veamos. Muchos creen que el amor se basa en regalar obsequios, flores, darse citas y dedicaciones románticas del día de San Valentín. Pero realmente es importante este día para demostrar un real amor. Analicemos. Vale recalcar que en el contexto histórico de esta celebración, el origen de este día tiene varias versiones claves interesantes. Una de ellas se vincula en los países nórdicos, ya que se decía que esa temporada del año, los animales tendían a variarse y les surgía un deseo sexual. Otra versión se dio en las culturas clásicas que se mencionaba que tenían unos dioses que favorecían la procreación y el amor. Grecia con Eros y Roma con Cupido. Bueno, es fundamental saber que la más emblemática versión de todas es esa que tiene lugar en el siglo III después de Cristo con el mencionado patrón de los enamorados, el famoso llamado San Valentín. Este personaje fue recordado por ser el que cazaba a los soldados cuando era una prohibición, y que después fue detenido y ejecutado por hacer dicha obra. Pero, ¿realmente es imprescindible celebrar este día para demostrar amor? ¡Alisteate! Por eso hay que reflexionar, si solo demuestras amor ese día, eso no es amor verdadero, eso es hipocresía, porque el amor verdadero se demuestra siempre. Por eso hay que meditar en lo siguiente. Primero, que el amor de verdad no lo mide un regalo, porque hasta los que te quieren manipular lo hacen. Segundo, ni una felicitación, porque hasta los mentirosos burladores lo efectúan. Tercero, ni un halago, porque hasta los interesados maliciosos lo realizan. Cuarto, ni una complacencia, porque hasta los obsesivos carnalmente lo comentan. Por eso, como se dice en filosofía, es vital saber que implica el amor de verdad para poder cultivarlo como se debe. El amor de verdad lo refleja mostrar unas cualidades especiales específicas, tales como La solidaridad, el respeto, la paz, la armonía, la consideración, la igualdad, la justicia, el sacrificio y la fidelidad. Pero hay que recalcar que hay muchas formas válidas de querer. Uno quiere de amigo, como familia, como ser humano, pero en sí el verdadero amor no lo indica una ideología específica. Eso se concreta a través de los actos de empatía con los demás, absorbiendo objetivamente lo positivo de todo y desechando lo destructivo que desune y lastima. Y por eso, hay que reconocer que para amar hay que saber darse valor propio, porque quien no se valora, solo se esclaviza. Y el amor no es esclavitud, el amor es libertad. Es triste saber que hay muchas parejas que pretenden un compromiso sin siquiera conocerse bien. Y es por eso que hay tantas decepciones y fracasos. Hay que entender que las relaciones de pareja fallan debido a que sus motivos de unión fueron a base de impulsos, a base de fantasía mental, por caprichos momentáneos y por gustos pasajeros. Así que hay que razonar que el amor y el comprometerse no debe ser a base de desesperaciones o conformismo. El amor debe ser a base de conciencia, de honestidad, de consistencia, de un sentimiento, de buena comunicación, de química, de personalidades compatibles y de complementación. Ojalá puedas aplicar estas enseñanzas para lograr el amor verdadero. ¡Alistate!